buenas estamos aquí ya terminando la terminando la jornada estamos con que fernández es desarrollador y delivery lead en la oficina de la oficina de barna bienvenido gracias por darnos estos segundillos vamos también aprovechando que los tenemos a ti que hemos entrevistado también a carlos bastos vamos a hacer unas preguntas similares yo como persona que trabaja en el back el front me da miedo solo veo ruido que recomendarías para alguien que llega a ser un buen frontend que tendría que tener que le recomiendas sobre todo en los años que he estado sobre todo en consultoría lo que he visto que lo que más falta en frontend son siempre las bases a mí esto de soy desarrollador experto en min o en angular o en react nunca me ha gustado sino que la gente se va a acordar de los patrones las bases que muchas veces ya vienen del backend que muchos los podemos reutilizar y es lo que más se olvida estos boot camps que hacen que están muy bien pocas veces he visto que digan no clase de patrones sino que hace más clase de redux quizá primero se quería saber por qué existe redux porque tenemos este problema de comunicación de componentes y estas cosas que no olviden las bases que es lo importante es lo que más os fijáis casi cuando incorporáis perfiles nuevos cuando si de hecho nunca miramos que framework saben utilizar es decir que si es experto en react obviamente está guay pero el importante para nosotros siempre es que sepan programar que los clientes que han hecho con javascript antes se saben maquetar se entienden los patrones y trabajan con ellos o si son full stack porque haces inyección de pendientes en backend y no lo haces en frontend que me des una razón por ello esa es muy buena pregunta apunto para las entrevistas que hagamos aquí ahora parece que hay un poco más de calma que los candidatos a reinar en como framework de javascript se han reducido un poco pero dentro de los que quizás los más conocidos angular react bue bueyes cuál crees que va a ser el que se va a tener terminar imponiendo o crees que realmente van a terminar conviviendo varios a la vez sin un claro ganador en esto siempre hay que diferenciar el tema de el postureo y la realidad empresarial a nivel de eventos blogs y todo eso va a haber mucha discusión a nivel empresarial yo lo que veo es que nosotros en producción tenemos angular tenemos react tenemos view y tenemos ningún framework con lo cual a mí es un poco irrelevante al final cuantas más herramientas tenemos más podemos decidir si para ese cliente para ese proyecto en concreto lo mejor incluso para su equipo va a ser angular o react al final son cosas súper distintas angular te da un framework mucho más guiado con todo más pensado react y view son al final frameworks de ui de hacer componentes que lo puedes extender con news con nex y demás entonces al final es tener muchas herramientas y que escojamos la adecuada y cada vez cuantas más tenemos más mejor escogemos al final estoy completamente de acuerdo ya a nivel ya personal últimamente estas que no paras en por eventos por toda toda europa que notas alguna diferencia al final este tipo de eventos como el que hemos tenido hoy las comunidades de la comunidad respecto a lo que tenemos españa es todavía un algo incipiente ves mucha diferencia europa respecto yo lo que veo en europa es que los últimos años estando muchísimas oportunidades a mucha gente que no es nada conocida en españa se intenta traer famosos lo cual está guay pero a mí me han dado oportunidades en ámsterdam en londres he dado otros países y después y no soy nadie y nadie y mucho menos en esos países no igual que yo mucha otra gente que está al lado de pues el creador de webpack gente de microsoft gente de firefox que te dejan estar con ellos y dar charlas simplemente porque el tema está bien y te dan esa oportunidad y quizá en españa hacemos el trabajo de vuestra el máximo número de famosos para que venga más gente y quizá no siempre la persona sino de qué va a hablar esa persona lo que hay que buscar entonces en europa y estoy viendo mucho de eso tomaremos nota también para aquí muchas muchas gracias no vuelvo a repetir por estos minutillos y sobre todo por la sesión que ha estado estupenda muchas gracias gracias y y y y y y y